Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar con el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar con el alma mía La, 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 la Con la mano, con el mundo La, 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 la Canta conmigo La, 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 la Canta Mariano La, 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 la Tanto como yo trabajo y nunca puedo ir al vacilo No sé qué pasa con esa guajira que no le gusta el guajete de río Ahora mismo la voy a dejar de su mojillo a Santo Marío Me voy pa'l pueblo, voy a vacilar, porque la ropa si me gusta a mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía ¡Adiós! ¡Ooooy! ¡Felito! ¡Sol! Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía Tanto como yo trabajo y nunca puedo ir al vacilo No sé qué pasa con esa guajira que no le gusta el guajete de río Ahora mismo la voy a dejar de su mojillo a Santo Marío Me voy pa'l pueblo, voy a vacilar, porque la ropa si me gusta a mí Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar con el alma mía ¡Vámonos al güey! ¡Ooooy! Yo me voy pa'l pueblo, ¡hombre! Yo me voy pa'l pueblo, ¡hombre! ¡Ooooy! Yo me voy pa'l pueblo, me voy a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar Me vuelvo al pueblo, a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar Me vuelvo al pueblo, me voy a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar Me vuelvo al pueblo, me voy a vacilar, hoy es mi día y lo quiero gozar ¡Me voy! ¡Ooooy! ¡Ooooy! ¡Triba el calor! ¡Triba el calor! ¡Bomba! ¡Atrón! ¡Otrón! ¡Sobre el calor! ¡Sobre el calor con las manos arriba y cantándonos a nosotros! ¡Dice! ¡La, la, 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 la! Por esto! ¡Bumba!